Tenemos una personalidad que es relevante para esto, para este tema del juicio de las juntas, es Ricardo Gil La Vedra, en el caso, bueno, es un abogado argentino que también fue juez, ha sido político, ha sido ministro de justicia, en este caso, siendo que el impacto internacional de los juicios de las juntas es lo que estamos como eje del programa de hoy, es importante porque él era juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en el momento del 83 y en su rol intervino en el tribunal del juicio de las juntas y fue, en la primera parte del juicio de las juntas, fue presidente Ricardo Gil La Vedra del tribunal del juicio de las juntas. Entonces vamos a tener una entrevista con quien fue presidente del tribunal del juicio de las juntas, Ricardo Gil La Vedra. Bueno, Ricardo, quisiera preguntarte qué reflexión podemos hacer sobre el impacto internacional de la labor de la CONADEP, de Nunca Más, en investigación sobre los crímenes de las juntas, ¿no? La CONADEP fue prácticamente la primera comisión de la verdad que une el mundo. Hay un antecedente, un vestigio menor en Bolivia de un par de años antes, pero con las características que tuvo la CONADEP, yo creo que fue la primera en el mundo. Y digo la primera porque luego de ella siguieron muchas comisiones de la verdad. La Comisión Rettin, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica, cientos de comisiones de la verdad que instauraron un determinado modelo, es decir, un grupo civil de personalidades destacadas, independientes, creíbles, y cuya misión no es judicial, sino solamente tratar de buscar evidencias, de buscar pruebas en torno de la verdad. Por lo tanto, podemos sentirnos nosotros muy orgullosos porque la tarea de la CONADEP no solamente permitió comenzar a descubrir la verdad de ese pasado siniestro, no solamente también facilitó el trabajo de la acusación en el juicio de las juntas militares, sino que también fue un precedente mundial muy valorable. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Ricardo. Y en este sentido, ¿cuál considerás que fue el impacto del hecho de que se juzgara a los militares en un juicio oral y público por sus crímenes en otros países, no? ¿Cuál fue el impacto? El juicio de las juntas militares tiene también características inéditas en el derecho internacional. No solamente porque cuando el presidente Alfonsín decidió llevar adelante este enjuiciamiento, no había precedentes en el orden universal. Los juicios de Nuremberg y de Tokio luego de la Segunda Guerra Mundial fueron juicios militares por la potencia vencedora a quien había sido derrotado. Pero que un tribunal civil aplicando normas de derecho común enjuiciara crímenes de una dictadura saliente, esto no existía. Las violaciones masivas a los derechos humanos que habían ocurrido en África, en Asia, en algunas en Europa del Sur, luego de las dictaduras también de Portugal, o sin duda los excesos que ocurrieron con la guerra civil española, la salida había sido el olvido. Lo mismo ocurrió con las dictaduras latinoamericanas, en las cuales nunca hubo luego un juicio, un proceso para tratar de aplicar la ley. Y el juicio de las juntas militares, que obviamente fue un juicio de características muy subgéneris, porque fue un tribunal civil que aplicó normas de fondo civiles también en el Código Penal Común, pero las reglas procesales fueron de un juicio militar, inauguró una nueva categoría en el derecho internacional de los derechos humanos. Las expresiones que ahora son comunes, como justicia retroactiva, la justicia transicional, bueno, todos estos provienen del juicio de las juntas militares. Inauguró una época nueva, un salto gigantesco del derecho internacional de los derechos humanos, luego comenzaron los tribunales de la transición también a propagarse por el mundo, y muchas de las categorías que se emplearon en el juicio de las juntas militares, bueno, luego también fueron utilizadas desde el orden internacional. Por ejemplo, la utilización también de la categoría de la autoría mediata para tratar de enjuiciar al autor de escritorio, fue utilizado por el Tribunal Supremo Alemán, en el caso de los vigilantes del muro, que asesinaban desde ahí, incluso citando al presidente argentino, y también esta misma regla está incluida hoy en día en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.